A conducir a los 20 años, pero después camioné ya a los 21 años, después seguí, continué ya teniendo otro camión más y ahí empezó a agrandar mi flota en esos años. A agrandar la empresa, a hablar de ver otros mercados también, por eso hemos llegamos hasta donde hoy día estamos. La misma fábrica Volvo para ir desarrollando, hartas conversaciones con ellos, bastantes reuniones con ingenieros de Volvo y también de la gente que acá en Chile hacen los remolques para los camiones. Para nosotros la seguridad ha sido un foco principal dentro de esta actividad del transporte forestal industrial y es lo que hemos venido buscando en el último tiempo, donde hemos buscado que nuestros proveedores estén en la línea que nos lleve a nosotros a ser líderes en esta área. En eso tenemos una muy buena experiencia, en particular con Volvo, donde nosotros hemos traspasado nuestras inquietudes, velando por dar un servicio cada vez mejor a nuestros mandantes, a la empresa que ha prestado el servicio y nosotros también a nuestros conductores. Para nosotros el pilar fundamental es lo que va entre el asiento y el volante, que son ellos. Por lo tanto, con toda la actividad que nosotros tenemos, donde movemos 300 viajes diarios, andan más de 100 unidades dando vueltas, imagínate 24 horas. Para nosotros es principal tener la tranquilidad de que esta operación sea de manera segura. Todo parte en la selección de nuestros conductores. Ellos pasan por una serie de exámenes preocupacionales y además un perfil que se ha diseñado, ¿no es cierto?, de acuerdo al tipo de servicio que nosotros prestamos. Muy baja accidentabilidad, baja sinestralidad y sobre todo en estas operaciones que son 24 horas de lunes a sábado, algunas operaciones 24-7, no hay mayor satisfacción que hacer esta operación de manera segura. Así tú te enfrentas en el día a día de la mejor manera. La actividad del transporte en Chile es una actividad que genera una alta accidentabilidad, donde se accidentan ya sea conductores o terceros. Y la empresa ha enfocado todos sus recursos en generar una conducta vial responsable. Para ella ha implementado tecnología con sistemas de seguridad activo, para que eventualmente en algún momento, si ellos tuvieran alguna desconcentración, el vehículo lo pueda ayudar a tener instancias de control. Afortunadamente nosotros podemos decir que en los 25 años que tiene existencia la empresa, no hemos tenido jamás un accidente fatal. Adicionalmente hoy día el camión Volvo presenta dispositivos de seguridad activo, que son los que hoy día nos permiten tener la tranquilidad, que es la eventualidad que un conductor, por condiciones ajenas, genere algún tipo de distracción. Y eso nos ayuda principalmente a evitar que algún accidente se genere con consecuencias graves o fatales. Y hoy día no estamos expandiendo a otros rubros, aparte del área forestal. A lo mejor después vamos a llegar a hacer todo una faena integral, a hacer de todo en el bosque. Gracias. 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 Gracias.